A lo largo de los tiempos han existido multitud de guerras que han acabado con la vida de millones de seres humanos. Dichas batallas siempre se producen principalmente por motivos de conquistas de territorios. Veamos cuáles son las cinco guerras más largas de la historia. Las guerras púnicas fueron conflictos armados que enfrentaron a romanos y cartagineses. Cartagineses comenzaron en el siglo III a.C. por la ocupación del Imperio Romano de Grecia, dando pie a la batalla entre las dos principales potencias. Los romanos arrasaron a los cartagineses, convirtiéndose en el estado más poderoso del mundo. Dicho conflicto duró 82 años. La Guerra de los Cien Años fue una batalla entre Francia e Inglaterra. Ocurrió en el siglo XIV y se produjo debido a que se debía decidir quién controlaría las posesiones inglesas en territorio francés. El desenlace dejó a los británicos fuera de Francia. Dicha lead tuvo una duración de alrededor de 116 años. La Guerra de Arauco fue una batalla entre Chile y Mapuches. Por una parte, Reino de Chile, perteneciente a España, sumado a distintos indígenas, se enfrentaron en el siglo XVI a otros grupos como Mapuches, Cuncos, Huiliches, Pehuenches y Picunches. El resultado final fue la soberanía del pueblo Mapuche en el territorio chileno. Esta guerra tuvo una duración de 290 años. La Guerra de los 335 Años fue un enfrentamiento entre Holanda y las Islas Sorlingas. A mediados del siglo XVII, se declararon la guerra a los Países Bajos y las Islas Sorlingas, pertenecientes al Reino Unido. Dicha lead, que es famosa porque en más de tres siglos no se efectuó un solo disparo, duró como su nombre indica, 335 años. La Reconquista de España fue una guerra entre españoles y musulmanes. El rey Don Pelayo inició la reconquista de los territorios invadidos, con su ejército cristiano que, a lo largo de varios siglos, consiguió vencer y expulsar a los musulmanes de España, siendo esta la guerra más larga de toda la historia, ya que duró 770 años.